Cuando Xochitl dijo, a ver, ¿cómo es posible que usted, señora Claudia Sheinbaum, tenga en su campaña, en su equipo de campaña, a un Arturo Saldívar, sobre el cual hay una denuncia que permitió la Corte sobre las presiones que ejercía sobre jueces y magistrados para llevar los casos a lugares de interés que le convenían a Arturo Saldívar y sin duda al presidente de la República? O sea, Sheinbaum no lo defendió. Sheinbaum se limitó a decir si hay algo que se investigue y si hay algo que denunciar que se denuncie. Y estoy recordando efectivamente lo que dijo hace un par de días o ayer el presidente cuando un reportero le tocó el tema del dirigente de Morena, de Mario Delgado, cuando dijo el presidente, pues que se defienda solo. Es decir, confirmó la soberbia, confirmó la frivolidad, confirmó el talante autoritario de la señora Sheinbaum, confirmó que viene un maximato, porque la señora, para variar, no le habló a los mexicanos, obviamente, tampoco se tomó la amabilidad, la decencia, de voltear a ver a sus contrincantes. Ella se concentró en mirar a la Cámara y sobre todo en dirigirse a su jefe político, que es el presidente de la República, al que le debe la candidatura y al que le debe toda su trayectoria política. Entonces, ella estaba preocupada nuevamente y por tercera ocasión o milésima ocasión en quedar bien con el presidente de la República, no para hablar y para su corral, para hablarle a su corral, no para hablarle a los mexicanos. Pero fíjate que ahí me llamó una cosa la atención, a propósito de lo que decías de Mario Delgado, cuando Xochitl Gálvez le mencionó el caso de Arturo Saldívar, de Arturo Saldívar, cuando Xochitl dijo, a ver, ¿cómo es posible que usted, señora Claudia Sheinbaum, tenga en su campaña, en su equipo de campaña, a un Arturo Saldívar, sobre el cual hay una denuncia que permitió la Corte sobre las presiones que ejercía sobre jueces y magistrados para llevar los casos a lugares de interés que le convenían a Arturo Saldívar y, sin duda, al presidente de la República. Sheinbaum no lo defendió. Sheinbaum se limitó a decir si hay algo que se investigue y si hay algo que denunciar que se denuncie. Y estoy recordando efectivamente lo que dijo hace un par de días o ayer el presidente cuando un reportero le tocó el tema del dirigente de Morena, de Mario Delgado. Cuando dijo el presidente, pues que se defienda solo. Y hoy aparece, a ver, Juanito, hoy aparece una caricatura muy buena de Calderón donde precisamente se ve a Mario Delgado tirado a los leones. Es decir, hay personajes, esto deja ver, que hay personajes que le pesan y que le están pesando al gobierno y que ya se han vuelto indefendibles. Tú mencionabas hace un momento el caso de los Carmona y sus vínculos con Mario Delgado. Claro, ahí está en pantalla. Ahí está. Miren, lo voy a escribir. Ese güey que va volando es en un circo romano. Se llama Mario Delgado y lo está aventando la pata de un ganso desde, pues, desde el... Desde Palacio Nacional. Desde Palacio Nacional, digo, pero es en el, ¿no? En el circo romano y lo está aventando nada más y nada menos que a los leones. Ahora, pobres leones, porque ahora sí les tocó tragar sapos sin hacer gestos, ¿eh? Porque, para comerse a Mario Delgado. Pero fíjense lo que dice hoy, fíjense lo que dice hoy la columna de Templo Mayor sobre este particular, ¿no? Es muy interesante. Dice, cuando a Rocío Nale, la candidata a gobernadora de Morena en Veracruz, le llueven críticas y le aparecen propiedades, el presidente la defiende porque fue una gran secretaria de Energía. Claro que con ironía, ¿no? Si a Manuel Bartel lo cuestiona por la caída de los sistemas electorales en 88 y eléctrico en el 2024, el presidente lo defiende como un hombre honorable. Y si a Mario Delgado, el dirigente de Morena, le señalan sus presuntos vínculos con el huachicolero Sergio Carmona, el presidente dice que se defienda solo. ¡Ah, caray! ¿Qué es lo que está...? Yo lo que estoy empezando a ver, querida Betty, además se lo advertí yo al baboso este de Mario Delgado, te va a cargar el payaso por traidor y cobarde, cabrón, y corrupto. Bueno, se lo dije hace tres años cuando se cayó la línea 12 del metro, por cierto. Yo creo que a Claudio Sheinbaum ya le estorba Arturo Saldívar. Sin duda. Yo creo que al presidente y a Claudio Sheinbaum ya les estorba Mario Delgado. Y ese madrazo que le metieron a Rocío Nale a ver que lo meta a Televisa en el horario estelar dos días seguidos... ¿Quiere decir que también les estorba? Yo creo que también. Por supuesto. Yo creo que también ellos están viendo que a Veracruz no la van a poder salvar. Que el presidente no estaba enterado de todo este patrimonio mal habido de Rocío Nale. Y yo creo que los están dejando morir solos. Sin duda. Sí, hay personajes ya de muy mal peso. Sí, por supuesto que sí. Ahora, mira, regresando un poco al tema del debate. Sheinbaum empezó recordando la matanza de Tlatelolcos. Así que aquí se le ocurre, ¿no? Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no mencionó al presidente, pero para tratar de decir que el autoritarismo y la represión están del lado del PAMPRI y PRD. Mira, alguien tiene que decirle a la señora Sheinbaum que los muertos no solamente los han puesto los gobiernos del pasado. Los muertos los ha puesto y de manera muy numerosa este régimen. Y vamos a mencionar simplemente el caso de la pandemia, Javier, que hubo y que hay una comisión independiente conformada por destacadísimos secretarios de salud, por destacados funcionarios públicos, expertos, especialistas, que han, a partir de un estudio muy minucioso, muy serio, muy con una enorme, una metodología muy profesional, han terminado de demostrar que en México murieron más de 300 mil personas de manera innecesaria. Así es. Por la negligencia, la irresponsabilidad y por politizar el tema de la pandemia, por ejemplo. Pero además yo quiero decir otra cosa. Mira, este gobierno todavía no se atreve, no quiere decir que no lo vaya a hacer, no se atreve todavía a utilizar las armas del ejército para reprimir a los ciudadanos. Todavía no. Pero su represión es mucho más sofisticada. ¿Y sabes cómo es? Es a través de las reformas que hace a la ley. Por ejemplo, una forma de reprimir es cuando intentó desaparecer al INE. Claro. Otra forma de reprimir y de acabar con la división de poderes, acabar con la división de poderes también es una forma de represión. Por supuesto. No utilizas balas, pero sí utilizas tu mayoría en el Congreso para tratar de hacerlo. Todos los instrumentos del Estado mexicano para deshacerte de todo aquello que te estorbe. Claro. Una forma de represión es tratar de desaparecer a los órganos autónomos como el INAI. Esas son formas de represión. Por supuesto. Entonces, la señora Sheinbaum se equivoca cuando habla del tema de Clatelolco. No. Este gobierno es tan o más represivo que los que pudo haber en el pasado. Sobre todo por una cuestión muy importante, porque ellos dicen que son demócratas y se han dedicado seis años a reprimir las libertades y los derechos de los mexicanos. De hecho, alguien, hoy me guía por la mañana, no me acuerdo en qué periódico, en qué tuit o qué madre, pero decía, valiente candidata de izquierda a favor de la prisión preventiva oficiosa. Sí, claro. O sea, esa es la izquierda. Todo lo contrario. O sea, estás haciendo a un lado la presunción de inocencia, estás haciendo a un lado el debido proceso. Estamos todos por la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo es posible? Ahora, fíjate, esto no lo estamos inventando, porque luego dicen, no, bueno, lo dijo la Sheinbaum ahí en el debate, así terminó el debate, fíjate. La señora Sheinbaum terminó el debate de una manera maniquea, ¿no? Sí. Como es el mismo presidente, los buenos y los malos. Ella dijo al final del debate, ellos, señalando a Xochitl, son los autoritarios y nosotros somos los demócratas. Sí, sí, sí. Ellos son los corruptos y nosotros somos los honestos. Ellos son los no sé qué y nosotros somos los buenos. A ver, fíjate, lo comentábamos con Santiago, el desplegado que publicaron más de 200 intelectuales. 250. O 250, 260 intelectuales a favor de la democracia. Pero también lo que publica hoy el Wallister Journal. Así como no. En su editorial. A ver, uno de los periódicos, aunque no le guste al presidente, aunque diga y va a decir que eso es un pasquín. Uno de los periódicos más importantes internacionalmente y en la vida política de Estados Unidos es el Wallister Journal. ¿Qué dice este periódico hoy? Este periódico habla de lo que está en juego el próximo 2 de junio en México. Y dice lo que está en juego es, señores, las libertades de los mexicanos, la propiedad privada, la libertad de empresa, la división de poderes, el respeto al Estado de Derecho. Lo dice un periódico extranjero que está mirando con mucha atención el riesgo que corre México. ¡Gracias!